Parábola del tesoro y de la perla Hola amigos, muy bienvenidos a Soy Democional En esta ocasión quiero contarles una parábola que está en Mateo 13, 44 y habla de un tesoro escondido y de una perla Pongan mucha atención El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró Esta parábola es muy bonita, ¿saben por qué? Porque el reino de Dios, su palabra, el encontrar a Dios Es como ese tesoro de gran precio Es como esa perla de gran valor Donde uno deja todo lo que tiene sin importar nada Y busca a Dios con todo su corazón Es decir, que es tan valioso el conocer a Dios Incluso a veces dejas de ver la televisión y ver cosas Por buscar su palabra, por leer su palabra, por conocer Por ir a congregarte y ir a escuchar la palabra de Dios Este tesoro escondido, ¿tú qué crees que sea? Así es amigos Realmente conocer a Jesús es como si encontráramos un tesoro O una perla de tan alto valor Que no importa lo que dejemos de hacer No importa si tenías a lo mejor un compromiso O si tenías que ir a ver tu película favorita Eso ya no es tan importante como ir y escuchar la palabra de Dios Como estar en tu lugar secreto y leer la palabra Y descubrir sus tesoros Y que las palabras salten a tus ojos Así con unas historias maravillosas Que hacen que tu vida cambie ¿Sabes? Si tú ya encontraste ese gran tesoro Haz lo que tengas que hacer Para que este tesoro nunca se vaya de tu vida Nunca, nunca Porque es de gran valor ¿Sabes? Si somos inteligentes Nunca vamos a permitir Que nadie nos arrebate este tesoro Amiguitos El reino de los cielos es como este tesoro escondido El reino de los cielos es como esta perla de gran valor ¿Tú quieres pertenecer al reino de los cielos? ¿Quieres ser parte de él? Bueno pues ¿Algo tendrás que dejar? No sé que te esté pidiendo Dios que dejes Para poder ser parte de este gran tesoro De su palabra De Dios De cambiar una vida De ser una nueva criatura Pero créeme Vale la pena Yo tuve la fortuna De encontrar a Dios De comenzar a conocerlo Hace casi nueve años Y en verdad Es mi mayor tesoro Es mi tesoro preciado Y yo sé que para Dios también soy su tesoro preciado Su tesoro valioso Así que Pues si tú ya lo encontraste No te apartes de él El reino de los cielos Es un gran tesoro Si a ti no te da tanta emoción como a mí Pues pídele a Dios que vuelva a alegrar tu corazón Pídele a Dios que te haga entender que efectivamente su reino es un gran tesoro Cierra tus ojitos Dios muchas gracias Porque me haces entender Que el reino de los cielos es un gran tesoro Es una perla de gran valor Hazme dejar lo que tenga que dejar Para pertenecer a él Hazme Hazme valorar este gran tesoro Como a nada más en el mundo Quiero este gran tesoro Dios Y si en mi corazón todavía no lo entiendo Revelate a mi corazón Muéstrame el valor de este gran tesoro Te lo pido en el nombre de Jesús Amén ¿Sabes? El reino de los cielos es un gran tesoro Que tengas muy bonito día Adiós ¡Suscríbete al canal!